Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás Me rendiré Y aunque los sueños se me rompan En pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda Toda magia Cuando mi enemigo Será yo Cuando me apuñalen La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Y cuando me amenacen La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Me faltas tú Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Soten fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Resistiré Para seguir viviendo No Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Heia Heia Gracias.